¿Qué es la inteligencia artificial? Es un campo de la ciencia que se enfoca en la creación de máquinas, de computadoras, de sistemas que puedan razonar y aprender de una manera que se asimile a como lo hacemos nosotros. Se podría decir que ese es el objetivo principal de la inteligencia artificial, llegar a ser sistemas, llegar a ser tecnología que puedan tomar decisiones como si las tomara un humano. Bueno, ¿cuál es la importancia de esta inteligencia artificial en la actualidad? Como les comentaba al principio, yo creo que últimamente ha sido muy sonada, ¿no? De hecho, hace algunos meses hubo como, ChatGPT tuvo mucho de qué hablar. Y bueno, ¿cuál es la importancia? Está tomando mucha fuerza últimamente y nos va a ayudar en nuestras empresas. Nos ayuda a la mejor toma de decisiones y de precisión de una manera que lo hace mejor que uno mismo, ¿no? Nos ayuda a esa parte. ¿Qué aplicaciones le damos ya a la inteligencia artificial en nuestra vida diaria? Aquí puse algunas opciones. Yo creo que cuando visitamos alguna página web, alguna vez nos hemos encontrado con estos chatbots, ¿no? Que son unos chatbots que en automático se activan para ver cómo nos pueden ayudar. Estos chatbots sirven para preguntas frecuentes. Yo creo que más de una vez hemos interactuado con alguno de estos. También tenemos los asistentes virtuales, ¿no? Como Siri, como Cortana, como Alexa. Este también es un tipo de inteligencia artificial con la que ya convivimos día a día. Aquí puse esta imagen como de código. Yo la puse porque a mí personalmente me gusta todo lo que tenga que ver con esta parte de programación. Y hay inteligencias artificiales muy padres que tú le pides que te genere algún código. No sé, por ejemplo, hazme una calculadora en Java, ¿no? Y esta inteligencia artificial te regresa el código. Y está muy padre. Aparte también puede hacer la acción contraria. Tú le puedes poner un segmento de código y la inteligencia artificial te puede explicar línea por línea cómo funciona este código. La inteligencia artificial también está súper presente en los videojuegos. Estos son unos lentes de realidad virtual en los cuales ya muchos juegos se utilizan, ¿no? Y es como meterte dentro del videojuego. Adicional a esto, quiero compartir que también se viene otra tecnología relacionada con los videojuegos. Que van a sacar, me parece que para un juego en específico Assassin's Creed se llama un chaleco de sensibilidad. Entonces tú con estos cascos y un chaleco de sensibilidad puedes sentir lo que está en el videojuego, ¿no? Puedes sentir los golpes. Incluso se dice que hasta vas a poder sentir la lluvia. Entonces esta parte se me hace muy padre porque imaginarnos llegar a ese nivel de realidad virtual con algún videojuego está muy padre. En el segmento educación también hay muchas inteligencias que nos ayudan con esto. Creo que también va muy de la mano con ChatGPT que les mencionaba que últimamente ha sido muy mencionado, ¿no? Incluso hubieron memes, fue muy hablado. ChatGPT nos ayuda a prácticamente buscar información en segundos. Ayudarnos con cualquier cosa en segundos. Incluso también con la parte de los códigos, ¿no? Que les mencionaba. Y nos ahorra mucho tiempo. Nosotros en vez de estar buscando en el navegador página por página, ChatGPT lo busca en segundos y nos da la información ya resumida. Y estas son algunas aplicaciones que ya utilizamos actualmente en nuestro día a día. Ahora sí, entrando a los tipos de inteligencia artificial. Hay muchísimos tipos de inteligencia artificial si nos ponemos específicos. Pero en general podemos decir que la inteligencia artificial se puede dividir en tres segmentos. Que sería la inteligencia artificial, que ya hablamos que son programas que tienen el objetivo de aprender y razonar como humanos, ¿no? Después está el machine learning. El machine learning es un tipo de IA que tiene el enfoque de que puedan aprender por sí mismos en base a su experiencia. Obviamente el machine learning tiene una programación inicial, pero se pretende que ellos vayan aprendiendo solitos mediante la experiencia. Y por último tenemos el deep learning, que es muy similar al machine learning, pero se pretende que la inteligencia artificial aprenda por sí misma, ¿no? No base a experiencia como el machine learning, ya es un poquito, ya una inteligencia artificial más profunda. Dentro de la inteligencia artificial podemos dividirla o catalogarla en dos. Tenemos la inteligencia artificial débil, que son sistemas que están programados para tareas específicas. Por ejemplo, yo les mencionaba los chatbots, ¿no? Estos chatbots están programados como por mediante un flujo. Entonces, cuando tú le haces una pregunta, se activa un desencadenador. Y ese desencadenador hace que el chatbot elija una pregunta. Pero en cambio, si tú le haces una pregunta, una petición muy específica, ¿no? Si le pones a detallarle un escenario, por ejemplo, oye, tengo este caso y quiero saber las soluciones y bla, 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 bla. Pues el chatbot te va a decir, oye, no puedo ayudarte con eso, porque ya se sale de lo que está programado. Y luego tenemos inteligencia artificial fuerte, que aquí son los sistemas que ya pueden aprender, comprender, razonar por sí mismos, ¿no? Que pueden tomar decisiones de manera autónoma, como si fueran humanos. Esta parte todavía no está muy detallada, o sea, todavía no existen herramientas que por sí mismos puedan generar estas acciones, pero ya se está trabajando en ello. Luego tenemos el machine learning, que ya lo mencionábamos. Un ejemplo de machine learning es, por ejemplo, alguna vez han usado Amazon y ya ven que tiene una opción en la cual tú le puedes tomar una foto al producto y lo busca, ¿no? Este es un tipo de machine learning. ¿Por qué? Porque esa inteligencia artificial seguramente fue programada con miles de imágenes, lo que le llevó a aprender. Por ejemplo, no sé, si tú le tomas una foto a un zapato, ¿no? A un tenis, y quieres buscar ese modelo de tenis, esa inteligencia fue programada con miles y millones de tenis para saber identificar marcas, modelos, colores, incluso, pues, como cosas muy específicas, ¿no? A lo mejor diseños. Ese es un tipo de machine learning. Después tenemos el deep learning, que ya les mencionaba que es una inteligencia artificial más profunda. Forma parte del machine learning y el objetivo es que las inteligencias artificiales puedan aprender por sí mismas sin ser explícitamente programadas. Por ejemplo, hace unos años, creo que 2016, 2017, una universidad, creo que de Georgia, empezó un proyecto que era una inteligencia artificial, la cual tenía como objetivo saber negociar, ¿no? De hecho, este proyecto fue patrocinado por Facebook y estuvo muy padre porque empezaron a hacer las inteligencias, ¿no? Hicieron pruebas y demás. Y en un momento se les ocurrió poner a dos inteligencias iguales a interactuar entre ellas. Y todo muy padre, ¿no? Veían cómo interactuaban, cómo estaban saliendo sus pruebas. Y de un momento a otro, estas inteligencias artificiales crearon un lenguaje totalmente nuevo. Ya no era comprensible para nosotros, ya era completamente indescifrable. Y pues el proyecto se decidió que apagaran estas inteligencias porque ya dio un poquito de miedo, ¿no? Que pudieran crear un lenguaje desde cero y empezarse a comunicar entre ellas. Entonces, este sería un tipo de deep learning, ¿no? Este, nadie las programó para crear un lenguaje, para nadie les dio sus datos. Y ellas mismas hicieron el lenguaje. Bueno, entonces, ahorita que ya vimos como las clasificaciones de este tipo de inteligencias artificiales, podemos ver algunos casos de uso, ¿no? ¿Dónde puedo aplicar yo estas inteligencias artificiales en mis empresas? Pues, yo lo dividí por segmentos. Por ejemplo, para la parte de RH, hay inteligencias artificiales para la selección de candidatos. Podemos tener un sistema que nos ayude como a filtrar, ¿no? A lo mejor, este, si te llegan 20 currículums, puedes filtrar los currículums que traigan ciertas características. Por ejemplo, filtrarme todos los currículums que traigan inglés avanzado, ¿no? Y eso nos ayuda a ahorrar tiempo. También tenemos el análisis de desempeño, que nos ayuda para identificar patrones y tendencias en el rendimiento de los empleados. Sobre todo, yo creo que esta parte funciona en el home office, ¿no? Para evaluar cuánto tiempo nuestros empleados están conectados, cuánto tiempo pasan en ciertas aplicaciones, los tiempos que se desconectan y demás. La automatización de tareas administrativas, yo creo que esta es una de las que más ayuda, porque... Sí. ¿Qué, Camargo? Dame un segundo, ya le abro el micrófono a Gabriel. Dame un segundo. Permitir micrófono. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Ya puedes usar tu micrófono. Adelante. Gabriel, o si quieres, puedes poner la... Hola, Iris, ¿cómo te va? Gracias. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Carla, quiero hacerte una consulta. Cuando nosotros hablamos de este tipo de soluciones, ¿cierto? Se convierten en una estandarte. Pero tú hablabas de, por ejemplo, en el caso de recursos humanos, y es como la clásica interacción que uno dice, gracias a Dios que hoy todavía hay humanos frente a los procesos. Hay la forma de afinar o de ser un poco más flexible dentro de este tipo de políticas. ¿A qué me refiero? Que cuando tú lo mencionas es como si la inteligencia tomara el control y yo simplemente le doy unos lineamientos y ella empieza a ejecutar procesos de acuerdo a los lineamientos, pero muy cuadriculados, pues tú decías, que los que no tengan inglés avanzado, descártalos. Pero resulta que muchos de los procesos, bueno, por no decir que todos los que participan, digamos, en ese proceso específico, somos humanos. Y como tal, somos susceptibles de cometer error. Puedo estar yo, por tener una falta de criterio, porque es que la inteligencia me dice, ¿tienen inglés avanzado? Sí, no, pum. Ahora, yo llego y le pregunto a la gente, ¿qué tal? ¿Qué es inglés avanzado para ti? Ah, inglés avanzado para mí es inglés fluido. Otro va a decir, no, yo sé saludar. No, yo sé eso. Entonces, cuando llegan y ponen dentro de las características del empleo, pues de pronto el criterio no es uniforme. ¿Cómo hacer que en este y en muchos procesos la inteligencia no se convierta en un tropezón que pueda descartar cosas que en el camino hubieran podido ser virtuosas? ¿Sí me entiendes? Porque no necesariamente la persona que entendió mal es porque sea bruta, sino evidentemente la política estaba demasiado ajustada sin comprender que el ser humano aún no tiene las capacidades que tiene. Y no tiene la frialdad muchas veces en los procesos y puede llegar a tener ese tipo de líneas que son difíciles de entender. Es precisamente eso, cómo lograr que el cliente, que el humano no vea esto como una amenaza, porque precisamente en los procesos de adopción lo que dicen es no me va a permitir, le estoy quitando la sensibilidad humana a los procesos. Y como pasa en los RPA, que dicen no, el RPA no te va a quitar el trabajo, simplemente hacen tareas repetitivas que al ser humano le son incómodas. Pero cómo lograr que esta sensibilidad no se convierta en un tropiezo, porque claro, cuando yo le muestro al colombiano eso, él va a decir no, es que eso no es para nosotros, nosotros somos muy artesanales, tenemos unas políticas. Esto te lo pregunto es por eso, cómo lograr romper esa barrera y mostrar que este tipo de soluciones para nuestro país también es una realidad. Sí, bueno, yo creo que, por ejemplo, en este tipo de procesos, por ejemplo, selección de candidatos específicamente que estábamos hablando, sí entiendo que a lo mejor muchas veces puede ser muy cuadrado. Entonces, como tú dices, nos quita la sensibilidad humana. Para este tipo de inteligencias existen como los sinónimos. Muchas veces, pues, si nada más tenemos una opción, pues nos va a descartar esa opción, los que no tengan inglés avanzado. Igual podemos poner como varias opciones, varios sinónimos para que los identifique como la misma clasificación y los pueda filtrar. Igual yo creo que no hay que dejarle todo el trabajo a la inteligencia artificial. Si bien nos ayuda a la parte de un proceso, yo creo que sería la primera parte, el hacer el filtrado, ya después obviamente una persona va a revisar los currículums para ver que existen en orden. A lo mejor, ahí se me fue la palabra. Pero sí, o sea, prácticamente no dejarle todo el trabajo a la inteligencia artificial. Y bueno, para esta parte de no quitarle como la sensibilidad humana, a mí lo que se me ocurre sería como eso, los sinónimos. En muchos procesos podemos poner como palabras clave, ¿no? En este caso sería inglés avanzado, pero también sería, por ejemplo, un inglés en 80%, 70%. Obviamente ya para lo que signifique para cada persona, como tú decías, a lo mejor para mí es hablar inglés fluido, para otras es saludar, pues eso ya sería más en una entrevista, ¿no? Esta parte de selección de candidatos nos ayudaría como en el primer filtro, por así decirlo. Ya después una persona humana, obviamente pues va a hacer entrevistas, ya van a conocer más a los candidatos, que esto no lo puede hacer una IA. Sí. Carla, muchas gracias. No hay de qué. Bueno, seguimos. La automatización de tareas administrativas, yo comentaba que es un proceso que a mí me agrada bastante, porque yo utilizo este tipo de automatización. Aquí en Compu yo me encargo de enviar los consumos a mis clientes. Ellos tienen unas consolas de Azure, ¿no? Y Microsoft lo que hace es mandarme un archivo Excel, y en ese archivo Excel viene como todo el desglose de todos los consumos que han hecho. Lo que hicimos aquí fue hacer un Excel que nos, con una macro mediante código, nos genere los entregables, así le llamamos, ¿no? El consumo individual de cada cliente. Y a veces cada cliente tiene hasta 20 consolas, ¿no? Entonces, se le tendrían que enviar hasta 20 correos. El proceso es el siguiente. Yo genero los archivos. Esos archivos los tengo que subir a una carpeta en SharePoint y automáticamente se desencadena un flujo. En cuanto yo subo esos archivos, lo que hace el flujo es empezar a mandar correos mediante contactos que yo tengo en una base de datos. Entonces, yo creo que este proceso actual me toma como, podemos decir, unas dos horas, pero son dos horas que yo no estoy al pendiente de hacer eso, ¿no? Yo puedo dejar enviando los correos y puedo ponerme a hacer otra cosa. ¿Qué pasa si yo no tuviera este proceso? Pues, imagínense, ¿no? O sea, son como, no sé, por decir un número aleatorio, mil clientes. Y yo le tengo que enviar sus desgloses a cada uno mediante el correo de soporte. Y unos tienen 20 consolas, 10 consolas. Entonces, yo creo que sería muy cansado esta parte de agarrar archivos, enviarlos con un mensaje mediante el correo de soporte, ¿no? Y esta parte de automatización de procesos a mí me ahorra muchísimo tiempo. O sea, yo creo que si no tuviera este proceso me tomaría prácticamente yo creo que todo el día fácilmente. Y como les comento, yo puedo dejar el flujo funcionando, puedo ponerme a hacer otra cosa y no tengo ningún problema. Para este tipo de soluciones hay muchas herramientas de muchísimas marcas y yo creo que es lo que más nos ayuda en esta parte de tareas como repetitivas que se pueden automatizar, que no necesitan que alguien esté fríamente ahí enviando los correos, ¿no? Cadenas de suministro. Aquí también, por ejemplo, la personalización de productos. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en Amazon, en Facebook, ¿no? Que mediante un algoritmo que analiza lo que nos gusta, ¿no? Los objetos que más vemos, marcas, nos empieza a lanzar como opciones, promociones que nos podrían interesar con información de la búsqueda que ya hemos tenido, de los objetos que hemos visto. Este tipo de inteligencia artificial se puede aplicar como en páginas web, en aplicaciones móviles, incluso también internamente, ¿no? Para que tú veas qué es lo que más consume tu cliente, qué le podría interesar y poder ofrecérselo. Tenemos la gestión de inventarios. Aquí, por ejemplo, saliéndome un poquito del giro empresa. No sé si han visto esos refrigeradores que son inteligentes, ¿no? Lo que hacen estos refrigeradores es que tienen una cámara dentro y, pues, prácticamente escanean tu refri, ¿no? Entonces, mediante lo que ellos ven, te pueden dar en la aplicación una lista de, como de inventario, ¿no? Oye, si tienes leche, tienes esto, tienes esto. Y también, ¿cómo se dice? Conforme lo que tú vas haciendo de mercado, de, sí, de mandado, vaya, te va lanzando como opciones, ¿no? O sea, te dice a lo mejor, oye, el mes pasado encargaste esto y esto y esto y esto. Quieres volver a comprar esto para ponerlo en tu lista de súper, ¿no? Y te genera como tu lista de súper personalizada y demás. Esta parte es muy similar a lo de los inventarios, ¿no? En nuestra empresa podemos tener inteligencia artificial que funcione de una manera similar, ¿no? Que analice estos datos de, oye, el mes pasado surtiste tanto de este producto. Este mes quieres volver a surtir y así que nos dé como opciones personalizadas para surtir inventario. El análisis de datos es una parte que también está tomando mucha fuerza porque nos ayuda con varias cosas. Por ejemplo, a identificar las tendencias que hay en nuestros clientes, ¿no? Qué han comprado, qué les puede interesar, ¿no? Lo que decíamos de personalización de productos, el análisis del mercado, qué podemos incluir en nuestra empresa, qué sería buena opción, predicciones también podemos hacer, ¿no? Oye, el mes pasado me fue de esta manera. Tuve un consumo de 100 dólares, por decir algo. Y como van tus compras, pues podemos hacer una predicción de que el siguiente mes vas a tener un aumento del 2%, por ejemplo, ¿no? Para analizar todos, todos los datos de la empresa, tanto este segmento que les estoy comentando de los clientes como internos, ¿no? El análisis de datos yo creo que es una de las herramientas que también está tomando mucha fuerza últimamente. En el sector financiero, aquí también, o sea, esto va como englobado en el análisis de datos. La detección de fraudes, ¿no? Para identificar patrones inusuales en transacciones para prevenir fraudes y mejorar la seguridad. Esto ya lo vemos, no sé si alguna vez les ha pasado con nuestras tarjetas, ¿no? A lo mejor cuando compramos en un sitio por internet que no hemos comprado antes, la tarjeta no nos deja hacer la transacción. Y tenemos que llamar al banco para que, pues, quite como esta restricción a esa página. Y también muchas veces cuando hacemos compras de una cantidad mayor a la que solemos usar regularmente o comprar, también como que te bloquea la tarjeta para prevenir, ¿no? Esta parte sería como la detección de fraudes. Identificar patrones inusuales para poder bloquear la tarjeta o tomar alguna medida que nos pueda ayudar a prevenir algún posible riesgo. Después tenemos el análisis de riesgos que va muy de la mano, ¿no? En evaluar los riesgos crediticios dependiendo el historial que ya tiene nuestro cliente, ¿no? A lo mejor evaluando sus ingresos, las compras que hace habitualmente, si es candidato para otorgarle una tarjeta, si no lo es, y este tipo de datos, ¿no? Ya mencionábamos al principio los chatbots y los asistentes virtuales. Esto se puede aplicar en, yo creo que en cualquier negocio, ¿no? Yo recomiendo hacer los chatbots cuando son preguntas como repetitivas, ¿no? Por ejemplo, necesito saber los horarios de atención al cliente y el chatbot ya te da los horarios. Y funcionan mediante, pues, palabras clave o desencadenadores, ¿no? El chatbot detecta horarios y ya te lanza. Ah, los horarios de asistencia son de 7 de la mañana a 6 de la noche, por decir algo. Pero ya cuando le hacemos una pregunta en específico, por ejemplo, darle un escenario, como les comentaba, pues, ya no nos va a poder responder de una manera buena. A lo mejor no decir, oye, no tengo la respuesta para esto. Pero para quitar preguntas frecuentes y darle una mejor atención al cliente, ¿no? Esto nos puede servir. Porque a lo mejor si el cliente solamente necesita los horarios de atención, pues, no es necesario que se comunique un agente con él para que le diga esto, ¿no? Por el tiempo de espera en la llamada. Además, los chatbots están 24-7 y la respuesta es instantánea. En el sector salud también se puede aplicar la inteligencia artificial. En la predicción de enfermedades, ¿no? Analizar datos médicos para identificar patrones y factores de riesgo. Pues, esto también, ¿no? O sea, prácticamente se pretende que haya un sistema el cual tenga como el historial de nuestros clientes, de nuestros, ¿cómo se dice?, pacientes, para poder analizar estos datos. Y dependiendo de los datos, pues, te arroja como posibles factores de riesgo, ¿no? Si esta persona sigue tomando, no sé, refresco, pues, no sé, a un periodo de dos años, pues, le va a pasar esto, ¿no? Pero esto es preventivo. Obviamente, yo creo que las IAS en el sector salud no hay que dejarlas por sí mismas, ¿no? Como comentábamos. Yo creo que todo necesita una intervención humana porque, pues, para esta parte a lo mejor sí es una posibilidad, pero, pues, necesitas que el médico lo confirme y que lo analice él también, ¿no? O sea, sería como un complemento para la salud. Tratamientos personalizados. Diseñar planes de tratamientos adaptados a las necesidades individuales a cada paciente. Sí, yo creo que aquí nos ha pasado, ¿no? Cuando vamos al doctor y te preguntan, oye, ¿eres alérgico a tal medicamento? Y tú le dices, no. Y ya te da como una receta. Yo creo que aquí sería bueno tener un sistema que tenga todos los datos de nuestros pacientes y que ya tenga los datos guardados, ¿no? Que el doctor no te diga, oye, ¿eres alérgico a tal cosa? Que ya tenga alergias, que tenga, pues, estas cosas que no puede consumir, cosas que sí puede consumir. Y el doctor se ayude de este historial para poder darnos tratamientos personalizados. Diagnóstico mejorado, ¿no? Facilitar la detección temprana y precisa de enfermedades mediante análisis de imágenes médicas y datos de pacientes. Sí, yo creo que aquí también sería como, por ejemplo, escanear una tomografía, una radiografía, y que esta inteligencia artificial en segundos, en minutos, nos pueda dar un diagnóstico y que el doctor lo pueda confirmar. O incluso, a lo mejor, hay una imagen que el doctor no lo puede ver tan, como tan claro, y la inteligencia artificial nos puede ayudar a detectar, a lo mejor, pequeñas cositas que no se ven a simple vista humana, ¿no? Yo creo que esta sería para la parte de la salud, pero sí, como les comento, yo creo que en esta parte sería un complemento, no dejarle toda la carga a la IA. En el sector automotriz también, yo creo que Tesla ha sido un gran ejemplo de esta parte. Tenemos la conducción autónoma en los carros Tesla, y esta parte funciona, pues prácticamente hay un sistema que escanea la proximidad de los carros, a qué distancia están los carriles, todos los objetos a nuestro alrededor, para que pueda tomar decisiones el auto solo y pueda manejar, ¿no? Obviamente, yo creo que esto sería más dejarlo como en carreteras rectas, en autopistas, y no en una carretera que tenga miles de curvas, porque ahí el sistema puede fallar, ¿no? Todavía le falta un poquito de mejora a esta parte, pero pues la cosa es que ya existe, ¿no? Yo creo que hace algunos años no nos imaginábamos que tu carro se pudiera conducir solo. También está el mantenimiento predictivo, que prácticamente sería que el auto te avise cuando ya le empieza a fallar algo, ¿no? O incluso que no le empiece a fallar, que dependiendo el uso que va llevando y los patrones que ha llevado el vehículo, pues a lo mejor puede fallar en un año, ¿no? Y te lo vaya avisando con tiempo, para que no te agarre, como que te deje varado en la carretera, ¿no? Bueno, tendencias y avances de la IA. Pues la inteligencia artificial seguirá transformando la industria en próximos años, y es probable que veamos nuevas aplicaciones y desarrollo en el futuro cercano. Sí, yo creo, y yo he visto, que la inteligencia artificial ha tomado mucha fuerza, yo creo que los últimos, que serán tres años, o sea, con fuerza, porque antes ya existía la inteligencia artificial, ya existía desde mucho antes, pero últimamente ha sido, pues, yo he visto, por ejemplo, con la aparición de ChatGPT, bueno, no la aparición, sacaron ChatGPT4, y les digo que hubo como mucha información, ¿no? Y incluso memes y demás, y a partir de eso, otras empresas empezaron a sacar sus propias inteligencias artificiales. Por ejemplo, ese ChatGPT es de Microsoft, y Google ya lo replicó, también está un Chat de Bing, y van replicándolos, porque es tendencia ahorita. O sea, incluso también hay inteligencias bien curiosas, porque nos ayudan a generar como presentaciones, ¿no? Tú le dices, oye, quiero una presentación que me dé todos los patrones de, no sé, de cualquier cosa, ¿no? No sé, dame una presentación sobre inteligencia artificial, y te la empiezas a generar. Es algo bastante curioso. También hay inteligencias artificiales que yacen como imágenes de marketing. Tú le dices, oye, quiero una imagen que tenga estas características, y te lanzo una imagen muy bonita. Incluso por ahí hubo como chistes de que, ah, se les va a acabar el trabajo a los diseñadores gráficos, ¿no? Pero la inteligencia artificial está agarrando muchísima fuerza. ¿Cuáles son las tendencias ahorita en 2023? Pues aquí puse algunas. Entre ellas tenemos la IA generativa, que son todas esas inteligencias que les acabo de mencionar, las que te generan algo. Por ejemplo, chat GPT, ¿no? Que tú le escribes algo y te genera una respuesta. O las IAs que tú les dices, hazme una presentación y te genera una presentación. Todo este tipo de inteligencia artificial son las IAs generativas y son las que ahorita están muy fuertes. También se pretende que haya una buena ética y responsabilidad de uso, ¿no? Porque también está creciendo mucho, y hay que saber utilizar estas herramientas con ética y responsabilidad, no tomarlas a la ligera. Precisión y análisis predictivo. Como les mencionaba, esta es la parte de análisis de datos que también está tomando mucha fuerza, y sobre todo en las empresas. Y se está enfocando también mucho a ello en estas tendencias. La democratización, ¿no? Se pretende que las inteligencias artificiales sean accesibles, pues, para la mayoría, ¿no? Por eso es que hay muchas inteligencias artificiales que tienen su versión gratuita, y pues ya, si quieres algo mayor en cantidad de datos o funcionalidades, pues ya cuesta. Pero sí, se pretende que la inteligencia artificial sea accesible para la mayoría. En marketing, ¿no? Les comentaba que existen este tipo de inteligencias artificiales que nos ayudan a crear imágenes o a darte ideas. Entonces, esto no le va a quitar el trabajo a marketing, pero sí les va a dar una ayuda, ¿no? A lo mejor para ideas, para, no sé, para combinar colores, etcétera. Los chatbots, que ya hablábamos de ellos también, creo que fueron muy mencionados en esta presentación, también van a tomar fuerza y se pretende hacer mejores chatbots, ¿no? Ahorita los que existen, les digo, son como flujos y son muy cerrados, ¿no? Si el cliente pregunta esto, dale esta respuesta. Si no, pues, no tenemos respuesta. Se pretende mejorar esta parte de los chatbots. El aprendizaje automático o el machine learning en la nube, yo creo que la inteligencia artificial y la nube van muy de la mano. O sea, yo creo que estas son las dos tendencias, ahorita en 2023, más fuertes y hay muchas inteligencias artificiales en la nube. Por ejemplo, yo en mi área, pues, a veces trabajo con este tipo de inteligencias artificiales y hay muchísimas. Hay una que se integra, por ejemplo, mediante APIs en tus aplicaciones, ¿no? Y son servicios cognitivos que nos ayudan a detección de imágenes, a reconocimientos de voz, etcétera. La IA explicativa. En esta parte se pretende que si bien la inteligencia artificial te está dando respuesta, te está ayudando, también te explique cómo funciona el proceso, ¿no? Que sea muy transparente. Como lo que yo les comentaba, ¿no? De que le preguntas a la IA, oye, le das un bloque de código y te empieza a explicar cómo funciona cada línea de código. A esta parte vamos con la IA explicativa. O, por ejemplo, el chat de BIN, que cuando le preguntas algo, te da las fuentes. Sí te da la respuesta y aparte te da las fuentes de donde buscó. Cosa que el chat GPT todavía no hace. Y, bueno, a las empresas nos importa que la experiencia del cliente sea buena, ¿no? Mejorar esta experiencia del cliente mediante estas IA que nos pueden dar respuesta más rápido, nos ayuda a reducir tiempo. Yo creo que el objetivo de estas IA como empresa es como para empleados ahorrarnos tiempo, ¿no? Ahorrarnos procesos. Y para el cliente, pues, tener una mejor experiencia. Por ejemplo, los chatbots que te contestan en segundos. Y con este tipo de inteligencia artificiales, pues, tener un ganar-ganar. Ahora, ¿cuál es el futuro de la IA? Aquí yo tomé algunos datos. No es precisamente lo que se va a hacer, pero es lo que se pretende, ¿no? Por ejemplo, en 2024, la inteligencia artificial superará la inteligencia humana a la hora de traducir idiomas. No sé si alguna vez utilizaron el traductor de Google y es como muy literal, ¿no? Necesita mucho contexto para darte una buena traducción. Incluso a veces como que te traduce tipo Tarzano. Yo gustar esto. Y actualmente ya hay inteligencia artificial es que nos traducen con mucha precisión para que precisamente suene más natural, ¿no? Se cree que en 2026 las máquinas serán capaces de escribir comentarios de texto mejor que los alumnos de bachillerato. Sí, sí, sí. Yo creo que también es una tendencia aquí la ortografía, ¿no? Que ya estas máquinas escriben mucho mejor que nosotros. Incluso a mí, en mi teléfono, cada rato me anda corrigiendo este, la... ¿Cómo se dice? El autocorrector. Conducir un camión a partir de 2027 será más seguro que lo haga una máquina a que lo haga una persona. se reducirá la tasa de accidentes de manera significativa. Bueno, yo creo que esto aquí en México no lo veo tan cercano, pero sí es una tecnología que a lo mejor no existe para transporte público, pero ya existen muchos países como los carritos de Amazon, ¿no? Que ya hay carritos que van solos a entregar los paquetes sin ningún conductor. No se necesita que vaya alguien a entregarte el paquete, que toque a tu puerta. Hay carritos autónomos que van y te entregan cosas. Creo que también hay como carritos de comida que hacen esta parte. No estoy segura, pero es como tipo Uber Eats. En 2031, la inteligencia en el comercio superará a los vendedores humanos en 2031. Sí, sí, sí. También yo creo que esta parte es muy importante, ¿no? Pero yo creo que nunca vamos a dejar de estar como en complemento con la inteligencia artificial. No creo que llegue un momento en que todas las máquinas sean autónomas como en Yo Robot, ¿no? Y ya te hagan como tareas muy específicas. Yo creo que siempre va a ser como un complemento para nosotros. En 2049, las máquinas con inteligencia artificial serán capaces de escribir bestsellers. ¿Te imaginas comprar un libro escrito por un robot? Sí, ¿no? También se pretende que ya escriban de manera autónoma los robots. De hecho, en esta parte hay algo similar. Si bien no te escriben un libro, sí te pueden escribir ensayos. En Ashur hay un servicio que se llama Cognitive Service y prácticamente tú le dices oye, escríbeme un ensayo sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y te lo empiezas a escribir. Y sobre ese ensayo tú le puedes hacer preguntas. Por ejemplo, oye, dime en qué año se creó la máquina de ajedrez que le gana a los humanos, ¿no? Por decir algo random. Y te empiezas a contestar preguntas del mismo texto. Entonces yo creo que en esto sí no estamos tan alejados porque ya existe un tipo de inteligencia artificial que te genera algo similar. Pero bueno, ya escribir un libro ya es algo muy, pues, más difícil, pero no lo creo imposible. Entrar al quirófano será lo más seguro en 2053, cuando los robots tengan la capacidad de realizar cirugías. Aquí yo creo que da un poquito de miedo a veces al sector salud, ¿no? Y confiarle pues tu vida a una inteligencia artificial. Pero yo creo que viendo el lado bueno, hay mayor precisión, ¿no? Por ejemplo, creo que ya sí, ¿no? Para los ojos con láser es una maquinita la que te hace la operación. Pero bueno, hay un doctor supervisando, obviamente. Yo creo que ahí es a lo que se quiere llegar. No sé, por ejemplo, la extracción de piernas en el riñón o algo así, que sean muy precisos, ¿no? Que estén súper calibradas para que puedan hacerlo más rápido y con mayor eficiencia. Y sobre todo para reducir estos errores humanos, ¿no? Que en alguna ocasión hemos escuchado hablar de ellos en el área de la salud. Y bueno, incluso se prevé que en 2057 podrían llevar a cabo sus propias investigaciones científicas. Sí, sí, yo creo que también va muy de la mano con lo que ahorita chat GPT y puede evolucionar, ¿no? A que puedan hacer investigaciones arduas y muy grandes. Y bueno, estas son unas de las tendencias de la inteligencia artificial junto con el futuro que se provee para la IA, que no es preciso, a lo mejor puede cambiar, a lo mejor estamos muy alejados, a lo mejor no. Pero bueno, esto es un poquito de lo que es la inteligencia artificial, cómo funciona, algunos ejemplos de dónde se puede aplicar. Y bueno, creo que de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Hola, Carla, sí, tenemos una pregunta de Gabriel. Si quieres, puedes abrir el micrófono, Gabriel, y le haces la pregunta a Carla. Hola, Iris, gracias. Sí, soy yo el que siempre pregunta. No, Carla, excelente la presentación. La pregunta va enfocada a si compuso soluciones dentro de todo el portafolio, piensa en corto plazo o mediano, empezar a incorporar algunas alternativas que permita que comercialicemos o que nos apolanquemos en fabricantes que manejan este tipo de soluciones. Lo digo porque para nosotros acá en Colombia el panorama es muy pequeño. Nosotros trabajamos en temas de inteligencia artificial, específicamente con IBM. Pero son soluciones que caen específicamente en compañías de gran tamaño. Cuando nosotros vamos a ver el mercado pyme colombiano, de pronto es muy semejante al mexicano, de pronto no. Pero nuestro mercado pyme no es el mercado de los gringos, que son 500 usuarios colaborativos. Aquí nuestro mercado pyme son 60, 50, 80, 100 usuarios colaborativos, en donde casi que se convierten ya más de eso y se vuelven grandes empresas. Entonces, cuando a una compañía le llegas con una solución de inteligencia artificial, normalmente el costo es lo que más impacta. Entonces, hemos venido viendo como alternativas de que haya soluciones prediseñadas para cierto tipo de cosas para que el tema de personalización no exija un costo tan alto. No obstante, todavía la brecha en costos dificulta la adopción. Entonces, la pregunta es, ¿con compu soluciones vemos en un mediano o corto plazo algún apalancamiento, alguna solución que piensen ustedes incorporar a nivel de fabricantes? Si es que ya lo tienen de pronto en México, pues comentan ahora. Sí, ahorita en México todavía tal cual no se tiene, pero sí se está pretendiendo llegar a esta parte, ¿no? Por eso le estamos dando como este impulso a lo que es la inteligencia artificial. Y como tú dices, ahorita los costos son muy elevados también acá y se están pretendiendo, pues, empezar a comercializarlo, ¿no? Les comento, yo trabajo en la parte de Microsoft y ahí apenas se está agarrando fuerza porque muchos clientes pues sí le tienen miedo a integrar la IA y sobre todo a la cuestión de costos. Ahorita los costos son muy elevados porque está tomando mucha fuerza y sí es algo, pues, costoso. Pero sí, o sea, de mi lado, o sea, del área en la que yo estoy, sí se pretende empezar a agarrar fuerza con la IA y asociarnos y empezar a comercializarla, ¿no? Algo que todavía todavía no se hace, pero sí se pretende. Ahí como apoyando el comentario que por la respuesta que te dio Carla, Gabriel, nosotros actualmente en el portafolio sí tenemos algunas soluciones que se basan en inteligencia artificial como criptos, no sé si has tenido oportunidad de escuchar qué es criptos, que es un software que te ayuda a catalogar y dar como permisos a los documentos que tienes dentro de la organización de las empresas. Entonces, te ayuda a definir el nivel de importancia o de riesgo que puede tener ese documento por la información que tiene dentro de su contenido y también te dice quién puede tener acceso a sus documentos o no. Y este ejercicio lo hace el software mediante inteligencia artificial. Entonces, sí tenemos algunas soluciones que se basan en inteligencia artificial una de estas escriptos. No sé si las he escuchado o has tenido oportunidad, sino pues buscamos la manera de presentarte qué es esta solución. No, claro que sí, si la conozco gracias a ustedes la he venido aprendiendo un poco dentro del ejercicio. Entonces, claro, para mí hemos tratado lo que te decía, son soluciones muy buenas a nuestro criterio, son soluciones para nosotros una de las primeras presentaciones que solicitamos fue la de criptos porque consideramos que es una solución de vanguardia. El tema es que tiene unas condicionantes, o sea, no le resto potencial. El problema es de nuestro lado de nuestras compañías que requiere ciertas características especiales de que tengas toda la documentación digitalizada, de que tengas para poder trabajar sobre algo. Y eso no pasa en Colombia. Yo tengo cajitas en el cuarto húmedo con el archivo histórico. Entonces, eso hace que cuando yo le planteo el proyecto al cliente y tú vas a ver oficinas fabulosas y bueno, espere, que es que mire, le muestro mi documentación donde está. En la bodega llenándose de polvo. Sí, exactamente. Son muy buenas soluciones para nosotros. Serían dignas de foco, pero todavía nos falta a las compañías que podrían hacer un cambio de cultura que es muy lento, muy lento. Vale, listo. Gracias, Gabriel. No sé si alguien más tiene otra pregunta o podemos dar por finalizada nuestra sesión del webinar. Bueno, yo quisiera agregar perdón. Sí, Gabriel. No, Iris, solo quería pedirte un favor es que le escribí a Josh si me puede regalar una llamadita a través del WhatsApp o si me dice que quiero hacer una consulta. Dale, yo le comento. De hecho, él está aquí sumado, pero igual yo le comento para que te busque. Carla, muchas gracias. Sí, bueno, nada más como agregando, también en Microsoft tenemos algunas soluciones de inteligencia artificial, tanto en Azure como en Microsoft en general, por ejemplo, yo les comentaba que yo utilizo una herramienta para automatizar mi proceso de envío de consumos. Este forma parte de una familia que se llama Power Platform y tiene pues varias opciones. Tiene Power BI que es para el análisis de datos, a lo mejor ya han trabajado con él y también se puede integrar inteligencia artificial a ese mismo. También está Power Automate que es el que yo utilizo para hacer flujos y automatizar mis tareas y bueno, también tenemos dos soluciones que son los chatbots dentro de esta solución y Power Apps que es para crear aplicaciones sin casi código, ¿no? En Azure también existen algunas soluciones de inteligencia artificial, tanto Machine Learning como Cognitive Service. Entonces, sí, estamos agarrando fuerza en esa parte de la inteligencia artificial y ya tenemos algunas soluciones. Súper, Carla, muchas gracias. Si no hay más preguntas, le quiero agradecer a todos por habernos acompañado en esta primera sesión. Sí, Gabriel, cuéntanos. Disculpa, mencionando, apoyando lo que decía Carla, con soluciones en Colombia tenemos la posibilidad de comercializar Microsoft 365. Sí, sí lo podemos hacer, pero, o sea, tendríamos que ver puntualmente el caso para ver cómo lo podríamos hacer, pero sí se puede hacer. Ok, gracias. Con gusto. Vale, si ya no hay más preguntas y les quiero dar las gracias a todos por acompañarnos en este primer webinar que vamos a empezar a hacer sobre temas relevantes del sector de tecnología en Colombia y en el mundo. Próximamente les estaremos compartiendo el próximo webinar con la próxima temática que esperemos que sea de mucho interés para ustedes y nos puedan acompañar. Quiero agradecerle a Carla por su presentación, gracias por darnos un panorama sobre lo que es inteligencia artificial y lo que se viene y sus aplicaciones que en verdad van a revolucionar el mundo, no solo la tecnología, sino todos los sectores que hay en Colombia y en el mundo. Y nada, en este día, más tardecito, les estaré compartiendo la presentación de Carla y la grabación para que la puedan consultar en el momento que quieran y nada, que tengan un feliz día y nada, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.